En otras noticias, las universidades están esperando instrucciones precisas de los Ministerios de Educación y de Salud para decidir cuándo se reanudarán las clases presenciales. Por ahora, cada una alista distintos planes para arrancar el segundo semestre académico. Mientras que la Universidad Nacional anunció que no habrá más clases presenciales en lo que resta del año, otras alistan distintos esquemas semipresenciales. Un retorno parcial al campus, una ocupación de aproximadamente el 30% de las instalaciones, lo llamamos semipresencialidad. Por supuesto, cualquier cosa que hagamos va a depender de la propagación del virus por allá en las primeras semanas del mes de agosto y de lo estipulado por las autoridades de salud pública. Las clases se editarán desde el campus y los estudiantes pueden atenderlas con medidas de bioseguridad en el aula o laboratorios o desde sus casas de manera remota. El próximo semestre vamos a transitar por un modelo en el cual se presentará una convergencia entre el acceso remoto y la presencialidad en la convergencia entre el acceso remoto y la presencialidad muy especialmente para las asignaturas prácticas. Realmente nuestro modelo es bastante flexible. Las universidades privadas también alistan diferentes clases de alivios financieros. Nuevos instrumentos como el plan rescate que permite el pago del 30% de la matrícula y una financiación del 70% que será pagado al concluir los estudios universitarios sin intereses. A su turno la Universidad de Cundinamarca anunció matrícula gratis para el segundo semestre del año.